¿Cómo andan? En el vídeo de hoy les presentamos la Nero de Audient. Hoy en día la Nero es una de las mejores centrales de monitoreo que podés comprar. ¿Por qué? Por la gran cantidad de características que tiene, su gran conectividad, porque es mucho más transparente que el estándar conocido en el mercado, por ser 100% programable y porque su costo es súper accesible. En primer lugar vamos a ver un poco las opciones de conectividad que te brinda la Nero de Audient. En el panel trasero vas a encontrar una entrada para micrófono de talkback externo con su selector de phantom power, por si vas a usar algún micrófono condenser que requiere este tipo de alimentación. Vas a tener tres tipos de entrada para fuentes de audio, source 1, source 2 y después un source 3 que es compartida entre el auxiliar que puede ser con conectores RSA o mini plug TRS, con conectores TRS de un cuarto normales para la entrada Q y con conector óptico ya sea por SPDIF o por entrada de cable óptico común y corriente. Luego vas a tener todas las salidas, vas a tener salidas para tres pares de monitores diferentes, el principal un alternativo 1, alternativo 2, vas a tener un subwoofer asignable y cuatro salidas para auriculares, tres en el panel trasero y una en el panel frontal que puede ser con ficha normal TRS de un cuarto o con mini plug estéreo. En el panel frontal de la unidad vas a encontrar el potenciómetro de volumen, los potenciómetros de volumen para las cuatro salidas de auriculares, con los selectores de qué fuente querés enviar a cada auricular, luego vas a encontrar selectores para activar los diferentes tipos de monitores, el principal, el alternativo 1, alternativo 2 y el subwoofer, selectores de polaridad y mono para la salida, selectores de CAT y de DIM, vas a encontrar los selectores de las fuentes que pueden ser la 1, 2 alternativa o Q, por último vas a encontrar el volumen de talkback con el botón para activarlo, el selector de la entrada alternativa para que puedas elegir entre auxiliar, coaxil o óptica y el potenciómetro de volumen correspondiente a la entrada alternativa. Lo que te vamos a mostrar ahora en detalle es cómo podés programar, customizar esta central de monitoreo para adecuarla 100% a tus necesidades. En primer lugar voy a seleccionar con qué set de monitores voy a estar escuchando mi mezcla, puede ser el principal, puede ser el set alternativo 1, el alternativo 2. A cualquiera de estos tres padres puedo asignar el subwoofer simplemente encendiéndolo, cuando pase al otro par de monitores no va a estar seleccionado el subwoofer. Si para mayor comodidad quiero que un par de monitores tenga siempre asignado el subwoofer, lo puedo grabar como parte de la configuración, por ejemplo, si el principal quiero que tenga el subwoofer siempre asignado, voy a dejar presionado el botón de los monitores principales, cuando comienza a titilar, asigno el subwoofer, vuelvo a apretar el botón de main y queda esta selección guardada, cuando pase a alternativo 1 o 2 el subwoofer no va a estar prendido. Cuando vuelvo a los monitores principales el subwoofer se activa automáticamente. Como segunda parte de la selección del ruteo de señal voy a elegir qué fuente de audio está alimentando la Nero. Voy a poder elegir el Source 1, Source 2, la fuente alternativa y la fuente de Q. Recuerden que si seleccionas la fuente de audio alternativa luego vas a tener que seleccionar qué conectores le están brindando señal a esta fuente, llámese el auxiliar, el coaxil o el óptico. Luego hacer esta selección con el potenciómetro correspondiente ajustas el nivel de señal. Con respecto a la función de TalkBack recuerden que tienen el potenciómetro para elegir el volumen del micrófono incorporado o el micrófono externo que estén utilizando. Para activar la función de TalkBack van a apretar el botón, se prende en color rojo y se activa la función de Dim. La función de Dim corta un poco el volumen de tus monitores para que así no genere una retroalimentación y acoples en la señal. Si querés desactivar la función de Dim simplemente la presionas. Recuerden de todas formas que siempre que activen el TalkBack la función de Dim va a estar activa. El TalkBack también se puede utilizar de otra forma que es en vez de presionarlo, si yo quiero hablar por un periodo de tiempo muy corto y no tener que volver o acordarme de volver a presionar el botón, simplemente lo mantengo presionado, hablo todo lo que quiero por el micrófono de TalkBack y cuando quiero dejar de hablar, suelto y se desactiva. Con respecto a los auriculares, tienen cuatro potenciómetros de volumen que les permiten ajustar el nivel de manera completamente independiente. También van a tener selectores de fuente para cada uno de estos auriculares. De manera predeterminada, el auricural número 1 va a monitorear la mezcla del Control Room y los otros tres auriculares van a monitorear la mezcla de EQ. Para seleccionar la fuente simplemente aprieto el botón correspondiente y eso me activa qué es lo que puedo seleccionar. Si está todo apagado, quiere decir que voy a la mezcla de Control Room. Cuando activo el Source de los auriculares 2 a 4, ven que voy a tener seleccionada la mezcla de EQ y la función de TalkBack siempre prendida para que me pueda comunicar inmediatamente con los artistas sin necesidad de tener que presionar el botón de TalkBack. Esta es la configuración de fábrica, pero ustedes la pueden alterar o modificar inmediatamente. Simplemente luego de presionar el botón de Source correspondiente, le asignan el Source que quieren. Por ejemplo, al auricular 1 puedo enviar el Source 2. Al auricular 2 puedo enviar la entrada alternativa. Al auricular 3 puedo enviar el Source 1 y el 4 lo puedo dejar como ya tenía a Q. Esto se guarda todo de manera automática, con lo cual si vengo al Source 1 voy a ver que me quedó el Source 2. Si vengo al Source 2 de los auriculares voy a ver que me quedó el alternativo. Source de los auriculares 3 me quedó el 1 y el 4 no lo alteré. Es importante recordar que el botón de TalkBack es programable. Esto lo vamos a poder asignar rápidamente a cualquiera de las salidas de auriculares. De fábrica, como ya vimos, no está activado en los auriculares 1, pero sí en los auriculares 2, 3 y 4. Si yo quiero que el 4 y el 3 no tengan la función de TalkBack siempre activa, simplemente la apago. Y me va a quedar asignada, sí en los auriculares 2, no en los 1, no en los 3, no en los auriculares 4. Si quiero volverla a activar en cualquiera de ellos, por ejemplo en el 4, la enciendo y eso ya la deja programada. Otra función muy importante es la de Cut, que se activa simplemente apretando este botón y lo que te permite es mutear los monitores. ¿Para qué? Bueno, por si querés hablar brevemente con los artistas y no tener ruido de fondo, o si querés escuchar la mezcla por auriculares sin que los monitores te molesten. Si necesitas escuchar tu mezcla en mono, simplemente lo podés hacer presionando el botón correspondiente. Esto hace que la mezcla seleccionada se transforme en mono. Si yo lo dejo apretado, cualquiera de todos los set de monitores que elija van a estar en mono. Si yo simplemente quiero escuchar la mezcla en mono por un periodo de tiempo corto o determinado, lo que puedo hacer es mantener apretado el botón de mono, escucho todo el tiempo que necesito y cuando lo suelto, vuelve la mezcla a estéreo. Una opción interesante de la función de mono es que la puedo programar para que el set de monitores que yo quiera siempre suene en mono. De esta forma, cuando yo cambio a dicho par de monitores, no tengo que apretar el botón de mono. Para ello, si yo quiero que ALT 2 suene siempre en mono, voy a seleccionarlo, luego lo mantengo presionado hasta que titila, esto quiere decir que está en modo configuración, selecciono mono y vuelvo a apretar ALT 2 para guardar. Recuerden que si bien esto está seleccionado ahora en mono y en estéreo, el botón de mono no va a aparecer prendido. Si quiero corroborar que esté en mono, vuelvo a seleccionarlo, mantengo presionado para entrar al modo de configuración y ahí veo que la función de mono está prendida y si la quiero deseleccionar, la apago y guardo. Por su parte, el botón de polaridad me deja invertir la polaridad o fase del lado izquierdo de la mezcla. Esto queda activo para cualquiera de los set de monitores que quiera utilizar. Una función muy interesante que vamos a encontrar en lanero es que si presiono simultáneamente los botones de polaridad y mono, voy a activar una función que me permite escuchar solamente los lados de la mezcla. Esto es realmente muy útil cuando quiero chequear cómo están sonando un reverb en estéreo o un delay en estéreo. Para desactivar esta función, simplemente vuelvo a apretar ambos botones. Pero toda esta capacidad de programación no serviría de nada si cuando apago lanero se borra absolutamente todo. Por ello, puedo guardar mi configuración hecha hasta el momento. Para eso, voy a mantener apretados el botón de los monitores que estén seleccionados, no importa cuál sea, en este caso es el principal, lo voy a mantener presionado junto con cualquier otro botón de monitoreo. Las luces de DIM y CAT titilan y eso quiere decir que mi configuración se ha guardado. Para corroborar esto, puedo apagar lanero y cuando la vuelva a prender, voy a ver que tengo toda mi configuración correctamente guardada. Ahí pueden ver que está toda la selección que yo ya había realizado. Pero, ¿qué pasa si por el contrario quiero resetear lanero para que vuelva a la configuración de fábrica? Bueno, esto también lo puedo hacer. Voy a apagar la unidad. Voy a mantener presionados los botones de DIM y CAT y voy a encender la unidad sin soltar estos dos botones. Los mantengo presionados durante 3 segundos y cuando los suelto, la unidad volvió a su estado de fábrica. Otra función muy interesante que te ofrece lanero es la capacidad de calibrar el volumen entre los diferentes sets de monitores, porque es posible que tengan volúmenes diferentes y vos querés siempre escuchar el mismo volumen de referencia cuando vayas cambiando entre los diferentes pares de monitores. Para equiparar los volúmenes entre los diferentes pares de monitores, vas a seguir el siguiente procedimiento. Lo que vas a hacer es usar un generador de ruido rosa y un medidor del nivel de presión sonora. Vas a enviar este sonido rosa a tus monitores principales y vas a anotar el nivel de presión sonora que registrás. Luego vas a seleccionar el set de monitores alternativos que querés calibrar para lograr el mismo volumen. Vas a mantener presionado el botón hasta que comienza a titilar. Eso quiere decir que ingresaste al modo de setup. A continuación, vas a mover la perilla de volumen hacia abajo o hacia arriba hasta que ambos volúmenes estén equiparados. Una vez que terminaste de hacer esta equiparación de volumen, vas a volver a presionar el botón que está titilando y tu configuración quedó guardada. Como ya lo indicamos, la función de DIM me permite atenuar la señal en 15 dB para así tener un volumen más bajo y que yo me pueda comunicar mejor con los artistas o con quien sea. Para activar la función, obviamente presiono el botón. Ahora, si para mí la atenuación de 15 dB no es suficiente, puedo hacer que sea todavía más pronunciada. Para ello, mantengo presionado el botón de DIM hasta que titila, entre en modo configuración y con la perilla de volumen, voy a seleccionar exactamente la cantidad de atenuación que quiero. Una vez que llegué al punto deseado, vuelvo a presionar el botón de DIM. Por esta, entre tantas otras razones, consideramos que la Nero de Audient es una de las mejores centrales de monitoreo que podés adquirir en la actualidad. Recordá que si te interesa adquirir la Nero de Audient, te podés poner en contacto directamente con nosotros o con la gente de Planeta Analógico. Como siempre te decimos, esperamos que este video te haya resultado útil. Si te gustó, no dejes de darnos un me gusta. Lo podés compartir con todos tus amigos. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube, no dejes de hacerlo para estar al tanto de todas las novedades. Activás la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y estar al tanto de todos nuestros próximos videos. Nos vemos muy pronto.